Saludos amigos, sean bienvenidos una vez más a esta que es su granja humana MX. Bien, una disculpa antes que nada por no haber hecho el videoprograma de la tarde-noche, ahora sí me tocó hacer cerveza y estuve muy ocupado, pero bueno, lo que quiero tratar en este tema me vino a la mente porque estuve viendo por ahí, por ejemplo en Nyinga, que aparecía un granjero que decía, hola, soy un granjero, crecí como uno y bueno, nunca he tenido otro trabajo, gracias Nyinga por las risas de a diario, ¿no? Es una página de risa, ¿no? Pero bueno, no ese es el tema, sino que también vi por ejemplo, este video de Servimatrix sobre cómo es que mucha gente se está yendo de las ciudades al campo, ¿no? Pero ¿qué tan...? O sea, todo esto lo estaba relacionando porque digo, es que ante el nuevo panorama que se nos está presentando, ¿no? Las perspectivas económicas, la automatización laboral, vaya, lo que tenemos en las grandes urbes principalmente, que esto era antes justamente de que, pues, pasara lo que pasó, ¿no? Sino que si tú vives en una gran ciudad, por ejemplo, hay un fenómeno que se da en todas partes, que se llama gentrificación. ¿Qué es esto de gentrificación? Bueno, que los alquileres, que los precios de la vivienda se empiezan a ir por los cielos, porque obviamente todo mundo en su momento quería ir a vivir a una gran ciudad. Decían, oye, es que mira, hay centros comerciales, hay trabajos, hay oficinas, vaya, de todo, ¿no? Puedes ir al mall, puedes ir al cine, puedes ir a los restaurantes. Entonces, todo está al alcance en una ciudad, ¿no? Y, bueno, hay mucha gente, por ejemplo, que dice, es que si yo me voy a vivir a provincia o a un pueblito, algún lugar lejano de las grandes urbes, ¿no? Para mí eso sería genial, ¿no? Siempre y cuando tuviera internet. Pero, por ejemplo, hay personas que dicen, es que no, a mí me gusta la ciudad, a mí me gusta ir a las plazas, ir al cine, ir a los restaurantes. Pero ante todo este panorama que se está presentando, en donde, pues, van a estar todas estas cosas de que el cine va a estar abierto hasta tal cupo. Los restaurantes, solamente hasta el 30%, dependiendo del semáforo, ya saben, ¿no? Todas estas cosas de restricción y, bueno. Realmente todo esto lo que va a provocar y propiciar es que muchos negocios no puedan continuar funcionando de la manera que estaban acostumbrados. Aquellos que vivimos en grandes ciudades, por ejemplo, pues son ciudades que no fueron construidas para un distanciamiento social, sino por todo lo contrario. En pos de maximizar los beneficios, de poder hacer frente a las demandas y necesidades de lo que se necesitó para que llegase a ese punto, ¿no? Caso de la Ciudad de México, donde ya no cabe un alma prácticamente. Tú ves, el metro, por ejemplo, el metro Pantitlán a hora pico o a cualquier hora ya casi, siempre está atascado. Son cuestiones bastante complejas, bastante feas, pero que ante esta nueva realidad es donde dices, oye, con todo esto que está pasando realmente tiene futuro esta visión de una macrociudad, de un área metropolitana, porque mucho de lo que nos estamos encaminando, lo que ha propiciado el trabajo a distancia, pues grandes oficinas, grandes corporativos van a empezar a perder esta cuestión, ¿no? De que, oye, ¿para qué voy a estar gastando en la renta de ciertas oficinas, en tal edificio, en tal torre? Si lo mismo puedo invertir, primeramente, en una infraestructura que me permita conectarlos a todos de una manera segura. Y esto, pues, ya existe, ¿no? Ahí están estos servicios en la nube que te brindan compañías como Amazon, o sea, por eso es tan grande, tan rico Jeff Bezos, porque él ya da estos servicios. Y es una posibilidad. Hay muchas grandes empresas tecnológicas que, como en el caso de Twitter, que ya dijeron, bueno, vamos a seguir utilizando el teletrabajo, pues, por tiempo indefinido. De aquí hasta el 2021, incluso, la gente que quiera venir a trabajar solamente si así lo quieren. Adelante, los que no pueden quedarse, es más, nos gustaría que hiciéramos un teletrabajo. Siempre, ¿no? Hay empresas como Facebook, como YouTube, bueno, en general Google, que están, pues, viendo esta opción como algo mejor a un mediano plazo, a un largo plazo. Porque te ahorras muchos costos. Esto ya lo había tratado en un videoprograma. ¿Pero esto qué nos va dejando? ¿O qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Qué es posible que para un futuro, y ante todo lo que se está presentando, efectivamente, las ciudades empiecen a perder el atractivo de, oye, pues, ¿qué sentido tiene, no sé, o sea, una casa en provincia me cuesta quizás un quinto, o dependiendo de la provincia o la ciudad a la que yo me vaya, que no sea las grandes ciudades del país? Y puede ser mejor. Si ya vas a trabajar a través de internet, en línea, o haciendo telecomercio, vaya, lo que sea, con que tengas tú el internet, ¿qué sentido tiene estar en una ciudad? Y en este sentido, lo que les comentaba, así, bueno, ¿y qué pasó con esto del granjero? Es que muchos de los trabajos, muchas de las cuestiones que se van a necesitar a futuro y ante este nuevo panorama que se viene, es la comida. ¿Cómo vas a poder permitir que la gente se vaya a otras partes? Que anteriormente quizás eran pequeños poblados, pequeñas zonas, para que entender algo. Que para que estos puedan permitir que haya nueva población, se van a necesitar servicios, principalmente los alimentos. Entonces, uno de los futuros que hay, obviamente, es la comida, ser granjero, producir alimentos. Eso posiblemente, ante la nueva necesidad de las nuevas ciudades, vaya a ser el futuro. Yo por eso les he comentado muchas veces, oigan, intenten sembrar, intenten producir algunos de sus alimentos. Si vienen en un departamento, en una casa, si ves una gran ciudad, obviamente, pues es por mera curiosidad. Por quizás contar con el perejil que crece en una maceta, unas cebollas, unas papas, vaya, todo esto se puede. O inclusive lo que les comentaba, oigan, que tal un pequeño gallinero en la azotea, o que tal codornices, ¿no? Que necesitan menos tiempo para desarrollarse, para reproducirse y para la puesta de los huevos, ¿no? Es algo que dices, bueno, a pequeña escala puede salir, quizás, en un terreno, en una azotea. Y digas, puedo tener mis alimentos. Pero ante esta nueva realidad, ante este panorama económico que se nos viene, puede llegar a ser una segunda opción, una segunda opción para los jóvenes. Una segunda opción para aquellos que dicen, oye, Pablo, ¿qué sería bueno para invertir? Tengo este dinero, tengo esto. Pues quizás esto que les comento, ¿no? Puedas invertir en una pequeña ciudad, que te vayas al campo, que vaya este tipo de negocios y que tú puedas saber. Oye, bueno, ese poblado tiene alguna carretera que conecte para yo poder distribuir mi mercancía de manera fácil a otras ciudades colindantes. O tiene unas perspectivas de crecimiento adecuadas, vaya, temas de seguridad, temas de acceso al agua, eso es sumamente importante. Porque obviamente no puedes poner un negocio de esos, ¿no? Uno de acuaponia o uno que necesites, que necesite riego. También ver opciones. Si no hay todo esto, puedes decir, oye, ¿qué tanto es la percepción de lluvia? O sea, ¿cuánto se puede almacenar, crear un método para captación de lluvia, purificación? Vaya, todo se puede. Pero tienes que analizar la región, que tengas conexión y demás. Pero lo que les estoy diciendo como jóvenes, vean lo que ha pasado. Nada más para que pongan en perspectiva. Y aquí es esto, que el 70% de los empleos formales perdidos por esta situación son de jóvenes, según las ONGs. Sí, o sea, ¿esto qué te pone en perspectiva? Obviamente que todos los jóvenes, prácticamente tres de cada cuarto, pues tienen un panorama bastante complejo ante lo que se viene. El seguir pensando que vas a trabajar quizás para una plataforma de GIG Economy, ¿crees que tenga realmente un futuro? Quizás no. Quizás esto no te lleve a desenvolverte de la mejor manera. Quizás irte al campo, ver otros horizontes. El decir, mira, por lo menos sé que puedo pagar la renta, que puedo permitirme yo sembrar mis propios alimentos. O incluso en determinado momento decir, oye, mira, me puedo comprar esta parcela. Porque obviamente no es la ciudad donde prácticamente se tiende a sobrevivir con el promedio de los salarios que se ganan en una ciudad respecto al coste de vida. Porque puedes decir, puedo ganar bien, pero oye, ¿cuánto te cuesta la vida? Hay mucha gente que tiene que vivir con varios roomies o varias personas para pagar el alquiler y ahí se les va prácticamente todo el salario. Entonces, ¿qué te queda para ahorrar? Entonces amigos, pues esto es lo que se nos puede llegar a presentar. Realmente yo sí creo que esto puede llegar a pasar aquí en México. Obviamente hay otros países como Estados Unidos donde la gente tiene una movilidad social mayor que nosotros y donde aparte se les puede permitir el viajar, el rentar, el comprar o invertir en otros lugares fuera de sus ciudades. Porque también tienen acceso a estas tecnologías de la información de una manera más amplia que en otras partes. Pero esto no quita el dedo del renglón que tú también lo puedes hacer. Allá, por ejemplo, están los pre-pervs o todos aquellos que gastan parte de su dinero, principalmente los grandes millonarios. ¿Qué dicen? Bueno, ante un panorama como el que estamos viviendo, ¿no? Que se pensaba en el peor de los escenarios, por lo menos, ¿sabes qué? Puedo irme lejos de las ciudades. Porque de esta manera me aseguro que voy a estar alejado quizás de momentos en los que no haya comida en los anaqueles. Entonces, momentos en los que posiblemente, ante el descontento generalizado, mira, estoy alejado. Y es que, tan solo hay que analizar esto, e incluso antes de que empezara todo esto, ¿cómo era a diario los movimientos que se empezaron a surgir en todas partes del mundo? Donde todos aquellos que pedían y exigían, pues, algún beneficio, cualquier minoría que exigía beneficios o cualquier movimiento ideológico, ¿no? Exigían o pedían tolerancia, más los beneficios, pero siendo totalmente lo contrario de lo que exigían, ¿no? O sea, eran bastante intolerantes. Y ya veíamos todos estos movimientos, aparte del cansancio al sistema, de que se cae el telón prácticamente en esta barrera que hay entre los súper ricos y la gente de a pie. Donde se da cuenta uno que dice, oye, es que es prácticamente como una era feudal donde no existe la meritocracia, ¿no? Pero no queremos esto, queremos algo más de justicia. Y prácticamente el tú poderte ir a un pueblo fuera de una gran urbe, posiblemente tengas mayores oportunidades ante el nuevo panorama. Antes de que ocurriera todo esto, posiblemente decías, bueno, no, no, eso, ¿qué trabajo vas a tener allá? Y no, en la ciudad está todo, ¿no? Pero ante toda esta situación en donde, pues todo va cambiado prácticamente, se vuelve más complejo, la realidad, el futuro. Por eso es importante que nos preparemos, por eso es importante a veces estas reflexiones que, que puedes decir, Pablo, ¿qué quieres decir, no? Pero es importante lo que les comento, porque de esta manera puedes reflexionar un poco de dónde podrías tú tener un futuro. De ver nada más este panorama que les estoy pintando, que puede ser posible. Y que si tú te quedas en una gran ciudad, ante el nuevo panorama y la nueva realidad en donde nos están, pues, encauzando, ¿eh? Porque no es que lo querramos nosotros como seres humanos, como gente de a pie, sino que van a ser cuestiones que nos las van a imponer. Entonces, ante todo esto, varios de los negocios, principalmente los servicios, van a ir empezando a perder su atractivo como inversión. Tú no vas a poner un restaurante porque obviamente no vas a tener los clientes necesarios para gastar, por ejemplo, en un inmueble, ¿no? Es decir, pago la renta, pero si no va a estar lleno, entonces, ¿qué caso tiene? Mejor me dedico a enviar comida, ¿no? A través de una aplicación, a través de la red, vendo mis alimentos, mis postres, vaya, todo esto. Pero, ¿qué atractivo entonces tendría seguir pagando esto, seguir viviendo en una grande uva? Por eso, piensen en ello, amigos. Ahora sí se despide Pablo de su granja humana MX y no sin antes decirles lo que siempre quisiera que practicásemos. Pensar críticamente, ser ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son. Y sean empáticos, amigos. Nos vemos hasta el próximo videoprograma. Hasta luego.